Música Vamos a modelar otra pieza más, un poquito más sencillita, que es esta que tenemos aquí y para eso podemos usar las herramientas que conocemos hasta ahora, que en este caso es un Curve by Civis y vamos a crear esta curva. Esta no tiene mucho misterio. Aquí queremos un puntito más. Sabemos que luego siempre podemos ajustar la curva. En principio lo ideal es hacerla así rápidamente a ojo y luego con la tecla M, acercándonos, vamos ajustando la curva lo mejor que podamos. A ver si queremos que tengas un poquito más cerrado el ángulo. Bien, esta es una pieza muy sencillita de realizar. Vale, está correcto. Y ahora lo que vamos a hacer es darle un poquito de volumen a esta pieza, que es la mira. Este tipo de pieza, vamos a ver lo que ocurre ahora que la tenemos sin cerrar y vamos a ver lo que ocurre. Primero vamos a irnos a Polymesh y vamos a Curves to Mesh. Vemos que no crea nada. Para realizar este tipo de piezas necesitamos que estén las curvas cerradas siempre. Vamos a hacer Control-Z para volver atrás. Y esta pieza deberíamos cerrarla. Para cerrarla, si ya hemos finalizado la curva y no la hemos cerrado, vamos a utilizar dentro del menú Modify. Curve, la que se llama Close, Open-Close. Aquí sigue sin verse porque no hay espacio. Subo esto un poquito aquí arriba y tenemos aquí Open-Close. Vale, entonces aquí nos ha cerrado la curva. Pero vemos que sí que necesitaríamos aquí un par de puntos más y aquí otros más. O sea, vamos a arreglar esto de aquí. Con la tecla M, acordaros. Y vamos a ajustar esto. Vale, quizás es más fácil que añadir un punto mejor. Acordaros que para añadir un punto simplemente hacemos clic en la curva y luego con el botón derecho le decimos Insert Not. Vale, esto lo podemos bajar un poquito porque esto va a quedar dentro de esta pieza, con lo cual no se va a ver mucho. Vale, y esta pieza ahora ya está cerrada, esta curva, y ahora sí que vamos a utilizar la herramienta Polymesh Curves to Mesh. Tenemos aquí, ahora de momento es muy plana, no tiene profundidad, y vamos a utilizar Extrude. Vamos a darle aquí un tamaño aproximado de 0.95. Vale, si queremos que tenga un poquito de Bevel, vale, de viselado, vamos a darle aquí un poco de profundidad. Vale, fijaros en una cosa, en detalle también, no sé si lo dije en el otro vídeo pero lo recuerdo. Si utilizamos esta herramienta, deslizándonos por aquí, vale, vemos que hace unos valores muy grandes, unos incrementos muy grandes. Si dejamos la tecla mayúscula pulsada, vale, hacemos unos incrementos mucho más pequeñitos, con lo cual tenemos más control si la pieza es pequeña. Y así no se nos va, vale, 0.6, 7, 8, vale, es mucho más sencillo. Vale, ya tenemos esta pieza creada. Vale, vamos a fijarnos. Vale, vemos que no está centrada. Vale, él ha tomado, nosotros hemos dibujado la curva aquí, en esta parte de la imagen, pero su centro, si yo selecciono la herramienta trasladar, por ejemplo, o escalado, vemos que está en el eje 0, 0, 0, aunque la hemos empezado a dibujar aquí. Vale, esto lo podemos arreglar de una forma muy sencillita, para que esto esté apuntando, vale, su eje central esté aquí dentro. Para eso, vamos a dejar seleccionada la pieza, y nos vamos aquí donde pone transform. Voy a intentar sacar esto porque no nos va a caber. Tenemos aquí una opción que se llama Move Center to Bounding Box. Hacemos clic, Cierro. Vale, si yo ahora le selecciono la herramienta mover, vemos que ya ha elegido el centro geométrico de esta pieza. A nosotros nos interesa que esta pieza, vale, que ahora de momento no la ha creado, aquí necesitamos que esté en el centro del cañón. Para eso lo que vamos a hacer es, sabemos que el eje X, vale, vemos que lo tenemos en 0,0555, porque en realidad él ha creado el plano desde este eje, desde el eje 0, 0, 0, vale, en Z. Es decir, que ha ido construyendo hacia allí. Lo que pasa es que ahora lo hemos centrado y tiene su centro un poquito más desplazado desde aquí hasta aquí. Pero nosotros necesitamos que esto esté en el 0. Lo podemos hacer así, ojo, pero para eso es mejor introducir el valor numérico aquí. Introducimos un 0. Y ahora ya lo tenemos centrado sobre este cañón. Luego, más adelante, veremos cómo centrar el resto de piezas, porque aquí lo podemos ver un poquito mejor que esta pieza está creada, digamos, a la mitad. Y no sería el centro. Fijaros que la construido de aquí hacia afuera. Desde su centro hacia aquí. Y lo mismo con las demás piezas igual. Eso lo arreglaremos en el siguiente vídeo. En principio ya tenemos esta pieza creada. Vamos a fijarnos un momentito en las imágenes de referencia que tenemos aquí, por si hay que hacer algún tipo de transformación. Vamos a mirar el cañón. Vemos aquí en el cañón que esta pieza es más estrecha por arriba que por abajo, por la base. Lo cual vamos a hacer que es estrecharla por la parte de arriba. Si lo vemos frontal, es igual de ancha por abajo que por arriba. Para eso vamos a utilizar una de las herramientas que también se utiliza mucho. Dentro de Primitive tenemos aquí los latis. Los latis son una especie de jaulas, de cajas, que nos permiten ahora deformar una serie de objetos. Yo voy a utilizar el latis. Nos crea una caja encima del objeto con una subdivisión determinada. Y esto nos permitiría deformar el objeto. Si yo le doy a la tecla T para seleccionar vértices, seleccionamos los vértices del latis. Este de aquí. Esto nos permite ahora deformar este objeto. Fijaros que... Me lo deforma como yo quiero. Pero aquí lo que queremos es hacer una deformación un poquito más básica, más sencillita. Y no necesitamos tantas subdivisiones. Con lo cual vamos a bajarle las subdivisiones. Porque vamos a necesitar solamente coger estos vértices que tenemos aquí arriba. Estos de aquí arriba. Y vamos a escarrarlos en X. Que es este eje rojo que tenemos aquí. Y de esta forma lo que estamos haciendo es estrecharlo. Ya tenemos aquí una pieza que es un poquito más estrecha por la parte de arriba. En este momento lo que está trabajando es el latís sobre este deformador. Y en principio, pues esto por hoy. En el siguiente vídeo seguiremos modelando el resto de piezas. Y bueno, veremos que tenemos muchísimas herramientas para modelar con todo tipo de detalle. En principio estamos haciendo este modelado de una forma bastante en plan esbozo. Y luego entraremos en la parte que serían los detalles. Para añadirle muchísimo más detalle a esta pistola. Pero de momento hemos creado la base, que es la que nos interesa. Sobre la que poder empezar a trabajar. sin demasiados polígonos y no los justos y adecuados para poder ir teniendo el detalle necesario y trabajar con ellos. Y luego ya entraremos en detalles mucho más complejos con más formas complejas. Como por ejemplo si nos vamos fijando en lo que es la base de la pistola vemos que que sí que tiene unas formas mucho más complejas por esta zona de aquí. Este corte que tenemos aquí. La parte del gatillo no acaba realmente justo donde está el gatillo sino que sale un poco por los lados y haciendo que coincida con esta pieza de aquí. Entonces ya iremos consiguiendo más detallitos en los siguientes. Pero en principio lo que es la base ya estamos empezando a obtenerla. Y bueno, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que os haya gustado y estéis aprendiendo mucho. Y como siempre cualquier duda que tengáis la podéis dejar en los comentarios de YouTube. Nos vemos en el próximo vídeo. Como siempre si os ha gustado suscribiros y compartir. Ahí también podéis visitar mi página de Facebook en Facebook y mi blog. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!